Si se acuerdan de los chavos que trabajaban con Julián Álvarez, pues miren, ahí está. Justamente son los que se apartaron de él y ahora están aquí en Las Vegas cantando. ¿Qué tal? En las calles para toda la gente. Aquí piden frente al velayo. Pues aquí están. Por fin no se encuentra, ¿verdad? Pues miren, aquí no iba a pensar que los ex músicos de Julián Álvarez, vean, ahora trabajan en las calles de Las Vegas. Para amenizar las fiestas, justamente miren aquí. En frente del famoso hotel velayo. Pues ya aquí, mira, viven de las propinas. Ahí está. Vean qué tal. Salen malos corridos, compañeros. Un malo corrido tumbado. Míralo, ahí está. Si eres pobre, te diría la gente. Si eres rico, te trae la familia. Un amigo se metió a la madre. Porque poderos quiso ser. Ya me pido el dinero de su hora. Porque estar en mi pala de mí. Se dice el centenario.